¿Cómo estás Ignacio Clopet? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Soy anti-tecnología yo, ¿sabés? Ah, sí. No importa, yo también. Soy anti-tecnología, porque tengo el teléfono, la computadora, no sé qué estoy abriendo. Ah, sí está bien, porque necesitamos escucharte, te vemos por Zoom. Queríamos que rápidamente, vos que además has estudiado mucho también sobre las relaciones del peronismo con el catolicismo y demás, que nos digas cuál es tu opinión sobre la designación del Monseñor García Cuerva como nuevo arzobispo de Buenos Aires, el futuro cardenal primado de la Argentina. ¿Cómo lo ves? Mirá, lo que yo veo es que la designación, que nos enteramos el día viernes 26 de mayo, ha levantado una polvareda enorme, y a mi modo de ver, se lo está juzgando al Monseñor García Cuerva un poco apresuradamente. Yo personalmente creo, es una decisión que está tomando, que tomó el Papa Francisco, que ha sido arzobispo de Buenos Aires en una época difícil, en una relación con la política difícil, como tuvo Jorge Bergoglio mientras fue arzobispo de Buenos Aires, y yo creo que nadie mejor que el Papa que conoce la iglesia argentina y que conoce el arzobispo de Buenos Aires, si él eligió a este hombre, yo creo que por algo será, y me parece que más que castigarlo a García Cuerva, si se enojan, que se enojen con el Papa Francisco. Ahora, ¿no te llama la atención que el peronismo de García Cuerva sea tan explícito, por lo menos en lo que trascendió, los dedos en B con Malena Galmarini, o esa homilía en ocasión de celebrar un cumpleaños del general Perón? Mira, yo lo que tengo entendido, y lo sé, es que García Cuerva no tiene militancia política ni partidaria como sacerdote, la habrá tenido en su juventud, lo cual es más que lícito, podrá tener ideas o tener cercanías con algunas posturas de la política, si nosotros nos juzgamos por los hechos, ha tenido muchísimos llamados estos días de dirigentes de la oposición, del PRO, por lo tanto, una misa que él celebró en homenaje a la muerte de Perón, obviamente el sacerdote va a hablar de la persona que se está homenajeando, y las citas en esa homilía que todos la han pasado y que se han rasgado las vestirudas, cita frases de Perón, digamos, poniendo como ejemplo algunas de sus políticas o algunas de sus ideas, lo cual me parece algo que es correcto, si hay una misa por Perón no se va a poner a hablar de otra cosa, y en realidad tampoco fue un panegírico ni fue una canonización del líder, solamente hizo citas sobre algunas frases de Perón que no me parecen desacertadas, vuelvo a decirte, aparecer con los dedos en B, yo tengo entendido que este hombre fue párroco en Tigre, Tigre es el territorio de Masa y de su mujer, pero hace seis años que García Cuerva no lo ve ni habla con Masa, no es amigo de Masa, por lo tanto se está levantando una polvareda, me parece que es una gran opereta que le están haciendo a este hombre, recién antes de que asuma ver qué es lo que va a hacer como alzobispo de Buenos Aires. Yo creo que él es un hombre comprometido y valiente, ¿por qué? Porque primero no está vinculado a los sectores de la política como se lo quiere decir, es un hombre que no se calla, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando fue la campaña de legalización del aborto, él se enfrenta a los políticos pro-abortistas, y llega a decir que le asusta, él dice lo siguiente, me asusta que haya alguien como la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que ella decida cuándo empieza la vida, en la semana 14. Yo pensé que era el creador el que decía cuándo empieza la vida, o sea, él enfrenta a los políticos en ejercicio de su función, y defiende la vida, como pocos obispos en ese momento lo hicieron o levantaron la voz, como lo hizo García Cuerva. Por lo tanto, para mí, yo le tengo cierta, confío en el Espíritu Santo, aparte de, disculpame que te haya dicho todo esto. No, eso está muy bien, está muy bien Ignacio, queríamos saber tu opinión, porque acá hay que ver, me gusta hablar con todos los sectores, como vos sabés, y los mismos hechos, todos podemos tener opiniones diversas, yo te agradezco mucho tu participación, espero verte pronto. Bueno, te agradezco que me hayas llamado, como siempre estoy a tu disposición, un gran abrazo para vos y a la producción. Y saludos a la familia. Y saludos a la familia. Y saludos a la familia. Y saludos a la familia.